El hombre más amado de la tierra, al que espero desde el siglo anterior, tiene los ojitos color de miel y una cargancia tibia, muy tibia en su piel. Si alguien sabe de él que me lo diga, estoy alucinada con su amor, tiene la mirada tanta cariño, que me lo diga, que me lo diga, que me lo diga. Tormento de amor, pasión de mujer, del cielo en este siglo, de mi padecer. Tormento de amor, quisiera vivir, envuelta en sus brazos, y hacerlo feliz, y hacerlo feliz. Tormento de amor, pasión de amor, pasión de amor, pasión de amor, pasión de amor. Tormento de amor, pasión de mujer, del cielo en este siglo, de mi padecer. Tormento de amor, pasión de amor, pasión de amor, pasión de amor. Tormento de amor, pasión de amor, pasión de amor, pasión de amor, pasión de amor. Quisiera vivir, envuelta en sus brazos, y hacerlo feliz, y hacerlo feliz. Déjame decir, sin perdón eres, tu me fue un momento para mí, para mí Déjame decir, no creas que ven, no creas que ven, no creas que ven Nación de mujer, el cielo es testigo de mi padecer, tormento de amor Y quiera vivir, envuelta en sus brazos, y al menos feliz Tormento de amor, canción de mujer, el cielo es testigo de mi padecer, tormento de amor Y quiera vivir, envuelta en sus brazos, y hacerlo feliz Y hacerlo feliz